¡Pongan tusas! Ya estamos aquí de vuelta, ya voy a subir más videos Es que la neta se me... no sé qué hacer Así que perdónenme Y vamos así con un vlog que hicimos porque fui a jugar a Durán York Con mi equipo de básquet aquí en el salto Un saludo Espero que se la hayan pasado muy bien Este es el primer video del año que hacemos hoy Y no sé si es como se escucha, si es muy lejos Pero bueno, ya se la saben, ya voy a estar de vuelta Y comentenme qué quieren que haga para videos O que lo que quieran que yo haga Un saludo Vale gente, aquí estamos con este... Somos el equipo de la muerte Aquí está la costa Aquí Pello, el Pastrana Y pues ya vamos a ir a Durán York Un saludo A ver ¿Y a quién le cayó o qué? Perdón, perdón La falla es técnica Bueno amigos, ya aquí andamos Vamos a ir a jugar ahorita a las 5 Estamos en... ¿En qué? Estamos en Chedrago ¿En qué? Estamos en Chedrago Hasta los baños Se van a estar para allá Nada, dijo que en la entrada ¿Quién sabe? Hey, ¿y este dónde? Si vamos al baño Y ese le van a pensar que nos vamos a robar Nunca he venido a... Le voy a hablar con tu papá, güey ¿Quién? Yo voy a entrar ¿Para qué? Para que te saquen más seguido, güey No estás tan allá, no estás dentro de tu tienda Sí Agarra, sáquenme Aquí tú nos ves así Pero a veces juega diferente Qué rico Aquí todos culiados porque van a jugar Pues aquí racita Estamos con el pastrano Estamos un poco nerviosos Aquí este... La verdad, sí, yo estoy muy nervioso El pastrano También Estamos muy nerviosos La cara del pastrano, papá Él es billonario, gente Ese güey también Ah, aquí arriba los mochis Arriba los mochis Sí Vamos a cambiarlo ya Ya, vamos a cambiarlo pues ¿Qué es solo? Un malón Guerrero, bien peleado ahí Ganaste, roto la salida ¿Y qué se queda? Perdimos, raza El primer juego Ya, sigue el segundo ¿Se coge para la moto o qué? Vale, gente Les enseñaré mi cara Pero ando valiendo a Bernie Aquí está... Aquí está... Este... El chilugo El acosta El arturo El árbitro El pastrana Chingo, no me gusta de él güey Ah, ya está el nid Este, vamos perdiendo por un punto Pensé que esto sería De niños Pero... Son señores ya Un saludo A mí ya me sacaron Ya saben que las estrellas también descansan ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Viene a cortar! ¡Haz el adicto! ¡Jajaja! ¡Eso, chilugo! Es nuestra primera vez jugando en duela Así que... Como ven... Como ven... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Gracias!